Yo anuncié y así va a ser la asignación de 200 mil becas estudiantiles para estudiantes de los liceos y liceas del país. Para que nadie se quede. 200 mil becas tienen que distribuirlas correctamente en todos los liceos y en las liceas también. Por eso voy a aprobar estos recursos para enviar a los primeros 10 mil estudiantes de liceos de las ciudades del país a los campos a proyectos productivos en un proceso pedagógico para que aprendan a producir con sus manos y aprendan los procesos productivos agroalimentarios del país. 50 millones de bolívares aprobados para el programa especial y lo voy a sacar también del fondo especial eficiencia socialista.